Convertir la siguiente fracción mixta a una fracción impropia Para obtener primero el número que irá en el numerador se debe multiplicar la cantidad de enteros por el denominador En este caso 2 por 1 da 2 y el resultado se debe sumar con lo que hay en el numerador Así que 2 por 1 da 2 más 1 da 3 Y todo se va a poner entre el mismo denominador que se tiene aquí en la parte fraccionaria Así que un entero, un medio es equivalente a 3 medios Y de donde sale este procedimiento hay que recordar que cada entero Aquí podemos hacer un rectángulo que representa un entero Se va a dividir en dos partes iguales Aquí hay una y aquí hay otra Sin embargo tiene un medio de sobra Así que a un entero siempre se divide en dos partes iguales Pero aquí se tomó una Y visualmente se puede observar que efectivamente hay 3 medios Que representan esta fracción mixta Por eso se tienen que multiplicar el denominador por el entero Para conocer las partes que hay dentro de los enteros En este caso cada entero hay 2 más los que sobraron Y en total los que sobraron más los que había dentro del entero Me dará el total de partes que se tomaron En este caso 3 medios Convertir 4 enteros 2 tercios a fracción impropia Lo más práctico será multiplicar el denominador por la cantidad de enteros En este caso se obtiene 12 y al resultado se le suma todavía la cantidad que hay en el numerador En este caso 2 12 más 2 da 14 Conservando siempre el mismo denominador Que siempre se habla entonces de tercios De una manera gráfica para entenderlo Cada entero se divide en 3 partes iguales Aquí necesitamos mínimo 4 Y hay un sobrante Así que en un quinto que no se pudo completar También hay que dibujarlo Cada entero se divide en 3 partes iguales Y hay 4 enteros Por eso se multiplica cada entero por 3 partes que tomé Es decir, cada uno me genera 3 partes Tomé aquí Tomé otras 3 Otras 3 4 veces hice este procedimiento De ahí sale el 12 tercios que se han tomado hasta el momento Y de la fracción sobrante nada más 2 Así que 12 tercios más 2 Genera los 14 de los tercios que se están hablando Ahora en Math2Me es más sencillo estudiar Ya que organizamos las más de 1900 clases Ve al canal de Math2Me en YouTube Selecciona una materia Luego un capítulo Y ahí tendrás varios videos para estudiar Tenemos aritmética Álgebra Geometría Geometría analítica Precálculo Cálculo diferencial Cálculo integral Entre otras más Así que ¿Qué esperas? Suscríbete al canal Y aprende matemáticas con Math2Me